Te escribí Si te conviene Tienes que ver Si te gusta Yo solamente sé Lo que propongo No me meto En nada más Yo No me meto Solamente tengo dos cabezas Me lienzo No tienes sangre Y la tengo Otra no Ya sabes Cuando te veo mover Solo tengo para una Ven a mí, nena No te distraigas Con el humo Ves pétalos Estas a ver Estas a la miel Así pondremos Eléctrica tu piel Y si me quedo Estas a la misma Ahora Como siempre Como, como todo Como, 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 todo Como, como siempre Como, como todo Como todo, 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 todo y todo No, todo, todo, todo No, todo, 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 todo No, todo, 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 todo No, todo, 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 todo No, todo, todo, todo No, todo, todo, todo No, todo, todo, todo